Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, tú te quites ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro, parece que habla locura De una estrella de un lado, de una chica quedado Quero ver, este es futuro, para esta cama locura De una estrella de un lado, de una chica quedado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, doira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culo duro No te canses ahora, tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza el culo duro Vou la cabo, voy, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oii, oi, oi, oi OI, 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 oi OOI, oi, 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 oi No te canses ahora, punto Todo le importa ¡P die述 la cabeza! ¡P el familio! T� depresado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!